Los proyectos de ley de transparencia y acceso a la información del procedimiento administrativo de condecoraciones y títulos honoríficos y los proyectos de ley de migración, ciudadanía y extranjería fueron analizados por el Consejo de Estado previo a su presentación a los parlamentarios cubanos durante la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Una representación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de Justicia y del Ministerio del Interior presentó los proyectos de las normas jurídicas en cada caso y se explicaron sus aportes, garantías y lo novedoso de cada uno de ellos. Todos los textos aparecen publicados en los sitios web de los organismos que ejercen la iniciativa legislativa y en el de la propia Asamblea Nacional del Poder Popular para facilitar el acceso a toda la población y que puedan emitir sus opiniones. Tras una amplia participación de los parlamentarios en encuentros anteriores, los proyectos se enriquecen en cada análisis donde se tienen en cuenta las normas sobre el tema a nivel internacional y, por supuesto, las particularidades de Cuba. En el caso del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información, es una norma que por primera vez se incorpora al sistema de leyes del país y sus especialistas explicaron que tienen en cuenta a las personas discapacitadas o en situación de vulnerabilidad. De manera general, las seis normas son el resultado de la voluntad política del gobierno para transparentar su gestión y requieren una profunda preparación a todos los niveles, pues implican cambios en la cultura y en los modos de hacer de la administración pública y la población en general. Lasu Hernández resaltó la alta responsabilidad que implica aprobar nuevas leyes, toda vez que son instrumentos jurídicos que marcan el actuar legislativo de la nación en los próximos años. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.